Ya que conocí tu pasado Ya me puedo dar por bien servido Tú me hiciste feliz por un rato No te debo si estás en deuda conmigo No lo niego, eres joven y hermosa Tienes todo lo que a ti se te antoja Soy borracho y vivo en barrio chico Donde la gente es sincera y se nota Por tu capricho tengo que irme lejos Porque el recuerdo me destroza el alma Le quise tanto que el licor no pudo Olvidar tu beso y olvidar tu cara Hasta que lo hiciste chiquita Ya hiciste lo que querías con mi pobre corazón Mi corazón mujer ha destrozado No cabe duda que para mi es un tormento Llegaste al colmo de fingir tu llanto Pero a tu casa no fui ni en pensamiento Soy de pueblo, me voy para mi pueblo A esa tierra donde nunca había llorado Por un amor tan falso y traicionero Que tu mujer me has causado tanto daño Por tu capricho tengo que irme lejos Porque el recuerdo me destroza el alma Te quise tanto que el licor no pudo Olvidar tu beso y olvidar tu cara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!